Llega el padre, porque Cristo y no sé cuánto, porque el Salmo y no sé cuánto. Es que a veces aventaba unas improvisaciones y ya era así yo cabeceando, güey, muy... Güey, era... la gente se empezaba a reír, güey. Ahí empezaban los primeros personajes, ¿no? Sí, güey. Entonces a veces llegaba, güey... Aparte, me daban de las propinas, me daban... ¿Esas propinas? No, digo, perdón. ¿Qué? ¿La dimos? No, oye. Bueno, es como una propina. Oye, sí, tú no era propina, ¿verdad? Era limosna, ¿no? Yo me agarraba el 20% de mi propina sin que el padre... Oye, ¿sí te daban una ganada de las limosnas? Pues parte me daban y parte el padre hasta ahora no se enteraba que yo lo tomaba. Sí, llegaba a echarle un pellizco. Sí, la verdad, sí. ¿Qué es el nombre del señor? Aquí entre nosotros, entre nosotros, había que comer. Entonces sí, me echaba... Entonces me llegaba... Ay, híjole, es la primera vez que conté eso, pero sí, me llegué a robar alguna vez la propina. Un poquito.